De qué manera los guiaron Que no lo puedo explicar De qué manera los guiaron Esto es una enfermedad Que los doctores más buenos No me la pueden curar Si pudieras penetrar En estos cinco sentidos Si pudieras penetrar Te entraría el escalofrío De verme tanto pensar En tu cariño y el mío Una cruz por sufrimiento Yo llevo en el corazón Una cruz por sufrimiento Cuanto más los quiero yo Más horrible es mi tormento Ay, que no encuentro solución ¡Bravo! 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 ¡Bravo!